Tanto para calmar el dolor agudo como para prevenirlo en tratamientos de largo plazo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó la Rimegepant, nueva droga de toma oral para el tratamiento de la migraña. La migraña es algo muy especial. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que tiene muchísimas causas y habitualmente son concomitantes, o sea, en conjuntas hacen la migraña. El mayor porcentaje de casos se da en las mujeres, es 3 a 1, y fundamentalmente tiene que ver con la parte hormonal, con la menstruación, tiene mucho que ver también con la parte del estrés. O sea, no hay ninguna causa conocida exactamente que esta es la causa de la migraña. Si la sintomatología es común para la mayoría de las personas que tienen un porcentaje bajo, le aparece un aura, un aura significa una sintomatología previa al dolor, que es habitualmente de origen visual. O tiene centelleo, que parecen cositas como si el televisor estuviera descompuesto, o si no, escotomas, o sea, manchas negras. Y después aparece el dolor de cabeza a los minutos, que se va este problema visual. Y se llama migraña porque migra, empieza en un lado y migra hacia todo el cráneo. Yo lo relaciono habitualmente, o en la mayoría de los casos, con el estrés, y tiene mucho que ver con la parte nerviosa. ¿Cuándo se podrá conseguir esta droga aquí en Santa Fe? No, no lo sé, porque no ha aparecido en el mercado. No lo tenemos en el mercado, ni en ningún laboratorio con sus representantes se ha venido a decirte, mira, esta es la droga, esto es... Y a nosotros tampoco, a los neurólogos, a ninguno. Aparecen los neurólogos que han tenido algo que ver con experiencias pequeñas de pacientes en Buenos Aires. Pero acá en Santa Fe, ni en Rosario, ni en el interior del país, ha aparecido. Y esto también viene de experiencias hechas en otros países. Otra parte también de esto es la automedicación. Mucha gente de vez en cuando siente dolor de cabeza y bueno, lo calman quizás con alguna droga que no es la ideal. Sí, hay mucha gente que lo calma con un conocido antimigrañoso que tiene ergotamina. La ergotamina es un vasocontrictor. Entonces el vasocontrictor puede producir una pequeña lesión de vasos o provocar lesiones en el cuero cabelludo o hasta en el cerebro mismo. Entonces no es aconsejable tomar ergotamina en forma crónica porque esto se transforma en algo crónico. Ah, me duele la cabeza y me tomo tal medicamento y entonces tengo esa vasoconstricción que es anormal. ¿Por qué? Porque, a ver, habitualmente se produce vasodilatación por la presencia de diferentes factores que irritan las arterias, produce dilatación. La arteria está recubierta de un plexo venoso, de un plexo, perdón, nervioso. Al dilatarlo y apretar el plexo nervioso produce el dolor. Entonces, bueno, hay que provocar un vasoconstricción y por eso se da este tipo de ergotamina. Pero no, no es conveniente. No es conveniente. Es conveniente otro tipo de medicamentos. Darle algún medicamento que lo haga dormir bien, que le saque el estrés, un relajante muscular, un ansiolítico. No, hay muchas drogas. En Argentina la migraña tiene una elevada prevalencia y el 74% del total de los casos son mujeres. ¿Cuáles son los principales síntomas de la migraña? Suele pasar, quizás nos duele la cabeza dos días seguidos y ya empezamos a decir que tenemos migraña. ¿Aproximadamente cuándo se puede empezar a pensar en la migraña como una enfermedad en uno mismo? Cuando vos tenés, a ver, habitualmente te despertás con dolor de cabeza y es porque dormiste muy tenso. Entonces, es un dolor retroocular u ocular en uno de los ojos que no te deja ver bien, que se pone intenso, sumamente intenso y que se va migrando, como decíamos, desde la mitad del cráneo hacia toda la cabeza. Si es muy intenso, produce náuseas y hasta vómitos. Fotofobia, si es muy intenso, también, o sea, no podría estar con esta luz, estaría así, con la cara retorcida y un malestar muy importante hasta que uno calma el dolor con el reposo y en la oscuridad. Pero, bueno, uno lo puede evitar tratando de encontrarle el porqué al dolor de cabeza.